El cáncer cervical es una enfermedad que afecta a muchas mujeres, por eso es importante que hablemos sobre ella. En el evento Dale Stop al Cáncer Cervical, que B-Health realizará este próximo 26 de enero en Plaza del Caribe, en Ponce, podrás aprender sobre el cáncer cervical, resolver tus dudas con especialistas y conocer más sobre la importancia de la vacunación contra este cáncer cervical. Ven y únete a la conversación. Te esperamos desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde.